Empezamos actualidad hablando de un tema que no es inesperado pero sí es nuevo y es que empieza a suceder algo que sabíamos que iba a pasar, esa fuga de jugadores de Counter Strike Global Offensive especialmente llamativas a Valorant, jugadores que ya han tomado su decisión, han dicho que se acaba el CSGO para ellos y se van directamente a Valorant, hay varios jugadores ya que lo han confirmado pero nos han llamado la atención especial y hablaremos de dos en especial, es el caso de Gico y por supuesto el caso de nuestro Oscar Cañellas, Mixwell que además estuvo por aquí invitado en el más que LOL y que ya ha confirmado su fichaje para G2 y que se retira de CSGO, no sabemos si de forma indefinida pero tiene pinta. Lara lo dicho, yo creo que esto es una noticia que no es nueva, bueno que perdón que sí es nueva pero que no es muy inesperada aunque a ti no te gustaba mucho la idea, tengo que reconocerlo cuando lo comentamos aquí la última vez. A ver, no me gustaba, entiendo, entiendo que haya pasado esto, pero no me gustaba la idea porque es como sentir que se acaba una era y una etapa del CS español con Mixwell retirándose. Yo esperaba que pudiésemos vivir algo más Mixwell en otro equipo español, no sé, aunque ese proyecto no llegase a conseguir los objetivos que tenía previstos con él como capitán pero a mí pues como un proyecto personal me generaba mucha nostalgia entonces me da un poco de penita pero por otra parte lo entiendo perfectamente porque Valorant es un juego que tiene muchísimo tirón que yo creo que como eSport va a triunfar. Es verdad que es un salto de fe y lo he dicho varias veces creo que es muy valiente por su parte retirarte del CS e irte a un juego como Valorant que acaba de salir, que no tiene competición oficial todavía, que no tiene ni siquiera un sistema de rankings que salen prácticamente esta semana pero creo que es una decisión aparte de muy acertada por el momento en el que la toma y el momento personal en el que la toma, que se encontraba un poco fuera del competitivo de CS como tal. Entonces yo creo que ha aprovechado la oportunidad, la hemos visto brillar en la Ignition Series y creo que posicionarte como uno de los primeros jugadores profesionales competitivos en Valorant es algo que ya te da ventaja sobre el resto y creo que G2 también está haciendo muy bien esta estrategia en cuanto a fichar talento de los primeros porque esto les va a dar ventaja a la hora del desarrollo de la escena profesional y de tener un roster competitivo muy potente y luego aparte organizando torneos como el Tryhards que ya habíamos visto con su equipo de CS y Astralis y también el Ignition Series que te dan muchísimas cosas positivas como por ejemplo las marcas que invierten en G2 lo están valorando muchísimo porque al final les estás ofreciendo un producto nuevo. A la comunidad nos viene genial porque tenemos muchísimas ganas de ver competitivo y le das cierto valor y haces que nuevos espectadores se sumen a la comunidad de Valorant y tengan interés a través de marcas ya tradicionales como G2 y luego también evidentemente ayuda a los jugadores que se quieren hacer visibles y tienen talento para que puedan ser fichados por otros clubes a falta de las rackets que en breve llegan. Así que yo estoy muy contenta con la pinta que está teniendo todo la verdad. A ver, desde luego Valorant ha arrancado con mucha fuerza. También yo creo que se ha visto beneficiado por esta época en la que todo el mundo no tenía otra cosa que hacer que a lo mejor probar el Valorant en algún momento. Está claro. Y a mí me parece, yo sí que tengo una opinión sobre el fichaje de Oscar por G2. Sinceramente me ha parecido, me he quedado un poco frío. ¿Por qué? Porque siendo G2 además, y esto se comenta bastante poco porque parece que G2 todo lo hace perfecto siempre, pero siendo el fichaje que es, sabiendo la importancia que tiene la trayectoria que tiene Mixwell en España como jugador de CSGO, que es básicamente el jugador de CSGO más importante que ha tenido España en los últimos cinco años, seguramente, si hablamos sobre todo de sus méritos internacionales y demás, el hecho de que DGCS se pase a un juego como Valorant, a un club como G2 con todo lo que está montando G2, a mí se me ha quedado un poco descafeinada, Lara, la presentación allí con una imagen sin más y luego un vídeo de Oscar grabándose con la Huescan en su casa. Es decir, luego viene José y nos pide vídeos hasta cuando arranca el coche. Dice, por favor, hacerme un vídeo de que estoy arrancando el coche y mira cómo suena. Es como, hombre, José, un poco... No, no, todo combi. Y G2 ha sacado a Mixwell ahí con una imagen y ya. Y a mí se me ha quedado la noticia un poco allí diciendo, hombre, esto tiene la importancia que tiene. Sí, es verdad que la presentación no ha estado muy a la altura del acontecimiento como tal, porque presentarlo solamente con una imagen, sobre todo, Jolín, yo que soy creadora de contenido... La foto hace año y media. Sí, sí, y también. Y como tú, valoro mucho los vídeos, las presentaciones y que la comunicación... Algo, algo. Aunque no fuera un vídeo. Digo vídeo por decir algo, pero podría ser cualquier cosa. Sí, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo que eso no han estado muy acertados, pero creo que ha sido por el timing. Porque ellos quieren ser los primeros, quieren tomar posición desde el primer momento. Y entonces, como estamos en un estado de alarma, Oscar está en Madrid, no se puede desplazar y demás, pues como que han ido a lo fácil. Y se lo han querido quitar así rápido, porque el timing de que les quitasen al jugador o que alguien fichase a Oscar antes o le propusiese un proyecto y no se fuese a G2. Yo creo que por eso lo han forzado de esta forma, pero estoy totalmente de acuerdo que es cierto que el anuncio, para mi gusto, ha sido muy descafeinado. Bueno, y Sarin, lo que estamos viendo es un poco lo que podría pasar en el juego de lucha. Hemos visto, me llamó mucho la atención además, el tuit de Medroid cuando conoció la jugada, la noticia de que Misswell se pasaba al Valorant y varios jugadores más, como ahora hablaremos de Gico y demás, que Medroid reconocía que esto es una presión importante para Riot, el hecho de que ya tan pronto varios jugadores de CSGO de toda la vida digan, me quiero dedicar al Valorant directamente. Yo creo que estamos viendo lo que podría pasar también con el juego de lucha, ¿no? Bueno, yo en los juegos de pelea no sé si se va a traducir de manera, porque no hay un juego de lucha al que juegue todo el mundo, ¿sabes? Es como, es un género distinto. Pero yo creo que en el caso de Misswell también, para él es una, no es como que está, no es un pro player random que está dejando su carrera de CS para meterse a Valorant solamente, sino que, aunque no hubiera competitivo de Valorant ahora mismo, Misswell es la cara del Valorant en España. Es que es diferente. Es un streamer con muchísimo éxito que representa todos los valores que cualquier club querría tener. O sea, es en plan, es un tío humilde, no flamea, es un chaval con buen porte, es buenísimo, y es, o sea, tú te vas a ver los números de Valorant de cualquier otra persona, y es que es Misswell, o sea, él es Valorant en español, ¿no? Entonces, creo que no es justo tampoco el decir, no es real decir, ¡buah, se la ha jugado, ha dejado counter! No, no es como otro jugador que realmente diga, ¡buah, abandonó su carrera! No, no, él ya está posicionado de puta madre para tener un puente de oro en ser la figura... Vamos, es que si no lo hubiera hecho sería tonto. O sea, es en plan, es que lo tenía que hacer. Tú has dicho muchas veces aquí, yo creo que fuera de cámara, pero has dicho, Misswell, él no vuelve a abrir el CSGO. Pero es que era de manual, o sea, es que está en una posición de poder, o sea, tiene toda la audiencia española de lado, toda la gente le mira a él, ve sus vídeos, es que, ¿cómo lo iba a hacerlo? Y el momento personal, ¿eh? En el que le pilla, porque el estar sin equipo también hace muchísimo. También, y aparte, es en plan, y que sea competitivo, que lo puedo no ver, va a ser de los mejores. Entonces, pero si no lo hubiera, él ya tiene eso. Él ya tiene la marca de Misswell, y Misswell igual a Valorant, que, coño, que todos mis colegas que no han jugado al counter en su vida y están jugando a Valorant porque es de Riot, ¿saben quién es? Es en plan, el Misswell este es el puto... ¡Ah, era el counter! Ya lo tiene eso, o sea, es en plan... Esto es igual que, yo qué sé, tío, si la mayoría de gente, si quiere ver fighting games en España, va a ver Barcelona Fighters. Pues si quiere ver tiros, va a ver a Misswell. Si quiere ver Valorant, va a ver a Misswell. No, está claro. Y sobre todo, un tema que mencionas mucho y que viene también a colación de la otra gran retirada llamativa de esta semana, que es la de Jiko, es que Jiko ha cogido y ha puesto una captura, y la hemos visto todos, de sus estadísticas, ¿no? De todo el tiempo que ha estado streameando CSGO y las cifras que tiene ahora streameando Valorant. Y básicamente es una estompeada, es decir, lo de Valorant le pasa la mano por la cara al CSGO, Sharin, y yo creo que por aquí también hay bastantes pistas de que, bueno, esté o haya no competición y tal, yo aquí tengo bastante más de lo que sacar que no del CS. Pero no es ningún... O sea, hay intereses económicos y me parece totalmente lícito. O sea, en plan de si tú eres un juego que te mola, es un shooter, tienes más audiencia y no es un juego que digas, buah, es un juego indie que a lo mejor el mes que viene... No, no, es que Riot está metiendo contenido todo el rato, vídeos explicativos... Es que Riot, o sea, es que es una apuesta segura. O sea, el riesgo realmente... El riesgo que puede haber es que dejes de competir y te transformes más en un streamer y tal, pero es que no hay más. O sea, para mí, en una posición como la de mi... A Hikio este no lo conozco, no sé quién es. Hiko, bueno, Hiko ya tiene 30 o 30 y algo. Sí. O sea, ya es mayor. Pues en una posición como la de esta gente, que son iconos, es que es blanco y en botella. O sea, es para adelante. Lo de Miss Will estaba clarísimo y va a seguir siendo el estandarte de Valorant en habla española toda la vida del juego. Y sabes que si te posicionas de aliado de Riot de inicio y tienes la fanbase y tal, cuando el juego explote porque terminará explotando, ya está, ya lo tienes hecho. Es que, sin ir más lejos, a mí me ha llamado mucho la atención este fin de semana que he estado viendo la Ignition Series. Bueno, en las semis y la final no, obviamente, pero en los primeros días de competición, tú abrías el stream de Mixwell, donde estaba jugando las Ignition Series de G2, y tenía más personas viéndolo que el propio canal oficial de la competición. Y eso que han cogido talentos súper buenos, está Frankie, hay gente del mundo del CS, hay gente de muchos shooters muy reconocidos. Y aún así, tenía muchísima más audiencia y muchísimo más tirón también, porque es verdad que tampoco había en la Ignition Series unos pro-players súper, súper megatochos. O sea, yo creo que Mixwell es de los que más ha destacado en este torneo. Pero, o sea, es que el movimiento de G2 y el movimiento de Mixwell es que es obvio. O sea, cae por su propio peso. Es que ya tiene la comunidad detrás. O sea, ya estás fijando a... Él es el Paloran. Sí, 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 totalmente. Él es el Paloran. Él es el Paloran. Y te digo también que para, creo que para Riot y para las marcas, que un pavo como él represente el juego creo que es buenísimo. Sí, sí, yo creo que Riot está súper contento. No salsea, no mete mierda, no, es súper correcto. Y eso define mucho también la gente que va a jugar a tu juego, ¿eh? Sí, sí, el tipo de audiencia que disfruta ese tipo de streamer es el tipo de audiencia que interesa, ¿no? Exacto. Con perdón, la del Millor, que ya conocemos cómo va, pues luego lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces menciono al Millor porque es el primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero hay muchos más ejemplos en Estados Unidos también de que es el rollo, ¿no? Pensaba que te ibas a meter conmigo. El rollito más canalla. Yo no sé, tú deberías poner más cosas comunistas en tu streamer. Además ahora está de moda el meme comunista con lo del... El otro día jugué a un juego muy, muy comunista, muy raro, que me costó 3 euros. Era injugable en Steam, pero fue muy gracioso. Si te costó 3 euros no sería tan comunista. Pero fue muy divertido. No, a ver, que sí, evidentemente, o sea, Mixwell ya tiene unos valores detrás y un reconocimiento como player internacional que también te da una calidad increíble. O sea, yo de verdad he trabajado con él. Es uno de los jugadores... Mira, lo voy a decir. El jugador más profesional con el que he trabajado. Ya está. O sea, de lejos, de lejos. O sea, entonces, claro... Actualmente en España de CSGO lo sea. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso me daba un poco de... Y ahora te Valorant. Ya, tío, es que por eso me daba un poco de tepita. A Valorant no les conozco a los que estén jugando ahora. Es que no hay Rankeds, lo siento. No, no sé quién es. Bueno, ya, ya, ya. Pero fíjate que interesante también el hecho de que G2 pille a Mixwell y le diga oye, te pillo a ti porque tú vas a hacer un equipo a tu medida. Porque claro, como no hay Rankeds, ¿de qué manera espoteas a los jugadores? O sea, al final Mixwell va... Sí, no, que todos van dejando plata. Sí, tampoco hay que pensar en eso, también te digo. Yo también, yo también, yo también, ya te digo, es que como si quiere meter a cuatro perros, da igual. O sea... Sí, sí, lo va a petar. Bueno, pero ya te digo también que a Óscar le gusta ganar, ¿eh? O sea, a Óscar perder, no le gusta un pelo. No, no va a meter a cualquiera. No, él necesita, él va a quedar octavo, no juega. Eso está claro. No, no, no. Pasamos rápido. Bueno, nos quedan dos noticias. Tenemos tres minutos y medio. Así que vamos súper rápido. Bueno, esto lo comentaremos un poco más rápido después. Bueno, un poco más rápido, no. Un poco más tranquilos después en la entrevista, evidentemente, porque tenemos a BTA. Pero evidentemente teníamos que hablarlo, tocarlo también en la actualidad, ¿no? Y es esta llegada de los freestylers a los clubes de eSports. Hemos visto a Force, hemos visto a Chuty también llegando a Heretics hace unos meses. Ahora BTA ficha también por Giants. Breves opiniones, chicos, sobre esto, porque luego lo comentaremos un poco más, lo dicho, eso en la entrevista, pero ¿creéis, Lara, que esto suma a los eSports más de lo que a ellos les suma o viceversa? Igual, porque son dos espectros de público parecidos, que no les gustan las mismas cosas, aunque a algunos seguramente les gustan las dos, pero no muchos. Pero sí que estamos hablando de una franja de edad parecida, ¿no? Seguramente. A ver, yo a los eSports no sé qué tal le viene, así en general, pero a Giants sé que le viene de lujo. O sea, es que me parece una simbiosis perfecta, porque tiene una audiencia similar, al chaval le gustan muchísimo los videojuegos, ha competido, de hecho, si no me equivoco, al Tekken, es de Málaga, conoce a Kuiper, no sé, o sea, es como muy obvio. Ya había hecho cosas antes con Existence en distintos eventos, entonces yo creo que es ideal, porque la audiencia al final es tangencial. O sea, se ha visto de verdad que los chavales a los que les gustan los freestylers y todo este rollito, muchos de ellos juegan a videojuegos y es que él es el máximo exponente y la máxima representación de esto, ¿no? Un chaval que es freestyler y que también juega a videojuegos, o sea, que yo creo que excelente movimiento por parte de Giants. Yo lo veo, vamos, un movimiento orgánico, evidente y que yo creo que va a estar súper bien. Y Sharin, esto es un regalo al final para la gente de Fighting, porque allí ya le conocí a Isabel T.A., ¿no? Luego se lo preguntaremos. Es perro viejo aquí de la FGC Tekken y yo creo que encaja mejor de lo que la gente se espera. Tal cual. Bueno, pues lo veremos después en la entrevista y cerramos ya esta parte de actualidad comentando brevemente, porque también después lo comentaremos un poco más con Zeki, todo lo que ha presentado EA, en ese EA Play, un poco soporífero, pero bueno, que tiene sus cosas interesantes. Evidentemente, aquí para España y para los eSports lo que más ya ha llamado la atención son dos cosas. Por un lado, el FIFA, que además está viviendo una nueva juventud, sobre todo en el plano competitivo. En los últimos uno o dos años ha vuelto a tener un gran protagonismo, se metió la liga de fútbol a hacer una gran competición. Ahora en cuarentena hemos visto estos torneos con los jugadores, hemos visto el streaming del Kun Agüero, que a mí me parece una de las mejores cosas que nos ha pasado nunca, porque encima se pone a ver los partidos y los flamea. Ya hemos visto el nuevo FIFA y simplemente por mencionar que FIFA está viviendo una nueva juventud y es que mucha gente espera que este sea el FIFA en el que ya realmente explote la parte de eSports, sobre todo por esta llegada de los jugadores de fútbol, como decía antes, pero también nos han presentado, no podía faltar esta época sin algún regalito por parte de las grandes compañías a intentar meterse ahí de cabeza a los eSports. Y como se ha visto, los juegos parecía que volvían a aparecer un poco estos juegos de disparos en los que era más tipo Quake, más multiplayer arena, etc. Han presentado este Rocket Arena, muy rollo Quake 3, una cosa de este, como el Diabotical también, estos juegos que están apareciendo ahora. Y Lara, no sé si así de primeras electrónicas nos da mucha confianza, pero bueno, siguen aquí intentando poner un poquito el pie en los eSports, a ver qué hacen, ¿no? Sí, a ver, tiene toda la pinta de que han desarrollado este juego para meterse en los eSports. Tiene una estética así, un rollo cartoon. Yo, o sea, he visto un par de vídeos y esta parte de la presentación de EA sí que la vi igual que el FIFA, que yo creo que este año va a ser su año y va a ser uno de sus mejores momentos porque además EA ha dicho que va a trabajar muy de cerca con clubes y jugadores profesionales de fútbol para llevar la competición al máximo nivel y esperemos que sea así. Pero el Rocket Arena este, no sé, tiene como una jugabilidad muy vertical también que me recuerda un poquito al Fortnite y yo creo que viene a llevarse un poco la audiencia de Fortnite, aunque es verdad que es una mezcla entre Super Smash Bros, Quake, sí, con un rollito también Overwatch y también lo interesante es que tiene crossplay. Entonces, claro, a mí me recuerda a Fortnite muchísimo, además con esta estética. No sé, tiene pinta de ser divertido. Veremos a ver cuándo salga. Bueno, veremos a ver. A mí me parece que, no sé si va a tener mucha penetración, que las intenciones... Ese juego sale muerto. Sale muerto. Pero bueno, es otro intento de Electronic Arts por abarcar un mercado en el que yo creo que deberían seguir apretando por el FIFA, como hemos comentado. Bueno, pues, Sharin, tú te quedas conmigo para la entrevista con tus amigos BTA y Kuiper y Lara, a ti te vemos en el más que lo de verdad. Hasta luego. Pues lo he dicho, chicos, ahora nos vamos con esa entrevista. Vamos a tener aquí en el plató a BTA y Kuiper con distancia de seguridad. No os preocupéis. Vamos con ello. Gracias. 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 Gracias.